Tengo un pensamiento que me abraza y en mis pasos Las distancias que me quedan por vencer Tengo en cada reto una esperanza de llegar hasta la cima Que la recompensa llega con la fe Somos el futuro de la historia que dará nuestra memoria Cada día que pasó Somos alas libres en el viento con solo sentimiento Somos todos alma, fuerza y corazón Sigo caminando y no me rindo Vengo de muy lejos a ganar En mi corazón una bandera Colore la alegría de mi pueblo y mi ciudad Sigo hasta el final y no me rindo Sueño con mi tierra y su calor Somos el amor de un continente Y aunque seamos diferentes Nos alumbra el mismo sol Nos alumbra el mismo sol Soy de la montaña, de la costa y de la selva Soy amigo de la libertad Tengo la alegría de saber que yo he nacido Para ser mis sueños siempre realidad Somos el futuro de la historia que dará nuestra memoria Cada día que pasó Somos alas libres como el viento Con solo sentimiento Somos todos alma, fuerza y corazón Sigo caminando y no me rindo Vengo de muy lejos a ganar En mi corazón una bandera Colore la alegría de mi pueblo y mi ciudad Sigo hasta el final y no me rindo Sueño con mi tierra y su calor Somos el amor de un continente Y aunque seamos diferentes Nos alumbra el mismo sol Nadie me puede parar Yo sé que arriba hay una luz que me ilumina Llegué hasta la cima Nadie me puede parar Mi corazón solo sabe ganar Sigo caminando y no me rindo Sigo caminando y no me rindo Vengo de muy lejos a ganar En mi corazón una bandera Colorea la alegría de mi pueblo y mi ciudad Sigo hasta el final y no me rindo Sueño con mi tierra y su calor Somos el amor de un continente Y aunque seamos diferentes Nos alumbra el mismo sol Somos el amor de un continente Y aunque seamos diferentes Nos alumbra el mismo sol Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida A la vida A la vida A la vida Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido y no sepas donde vas Recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueve Siempre que llueve escampas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra A la, 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 la Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida A, 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 abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Arriba La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tecado Perro que ladra no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que ya no es tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que ya no es tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las bolsas.